Buenas tardes qué tal pues después de los reyes magos espero que hayan traído muchas cositas a todos ya sabéis soy rey sub y os traigo una novedad una novedad esta vez de la mano de está tan su vale de custom fins y claro que lo que hace tan aparte de formar fusiles en carbono pues sobre todo hacer aletas de carbono aletas de carbono de muy buena calidad con muy buen trabajo personalizada y con sobre todo con las especificaciones que le damos cada uno yo ya tengo las anteriores que creo que mostré en un vídeo hace un tiempo aquí al lado que son las purestrike vale con un tipo de carbono explícito con una impresión en tres dimensiones con un camuflaje por detrás y con el calzante de c4 el 300 en este caso pusimos el calzante de 300 87 centímetros de largo y una palaza mucha mucha reactividad para profundidad de acuerdo se personalizaron a mi gusto bueno las tenemos aquí pero claro os voy a enseñar lo que para mí actualmente es la joya de la corona vale especificación hecha para mí con las indicaciones que he querido yo con un calzante nuevo que es como el pato pero que es de la marca labrax y con el carbono de alto módulo vale con este tipo de carbono como veis un carbono en cuadraditos o cuadradas como dicen los compañeros y con una mayor reactividad con los guardarraíles vale con los nervios para desplazar el agua en rojo y edición las edición última edición by grey sub hechas por y para mí de acuerdo con las pegatinas en color perla o plata con la serigrafía en 3d con la última novedad que él puso que él puso hace unos meses en 3d con un flab más redondeado salgo de cámara un flab mucho más redondeado con un carbono algo más duro en punta como veis os pongo la otra para para que veáis esta es una pala con el carbono más blando en punta de acuerdo esta tiene los nervios para desplazar el agua más ancho y ésta no tiene más finos lo que hará que la pala trabaje mucho mejor hacia atrás y desplace mejor el calzante como veis es prácticamente el calzante de patos que voy a acercar allí no tenéis el calzante de patos con la particularidad de que con pesa un poquitín más pero es prácticamente el mismo material aquí tenéis las palas de total una y otra como veis una dureza explícita para mí con una flexión brutal como veis puedo seguir puedo seguir puedo seguir y sigue la flexión ahí y con un nervio y una reactividad fantástica agradezco a tatán su trabajo agradezco a tatán el ofrecimiento agradezco a tatán el buen hacer que tiene y sobre todo agradezco que sea un artesano y español por supuesto y que haga maravillas como esta como tenemos a otro como tenemos a a soria su como tenemos a ckv y creo que están a la vanguardia en carbonos y demás vale y en fabricación de este tipo de palas de carbono por lo tanto queda sólo probarlas en el agua repito tatán de tenesup deep straight vale y final edition by ray soup aquí os las dejo un vídeo más cortito y expuesto para presentar estas maravillosas palas de las que ya pondré algún vídeo pescando para que lo veáis y nada que paséis un buen mes la cuesta de enero dura pero siempre se supera con un buen like a este vídeo y apoyando sobre todo a mi canal y que seguiré trayendo muchas más cositas en breve en esta semana quizás o la que viene al principio os pondré un vídeo de un fusil que recibido muy novedoso que ya se ha hablado mucho de él y que me gustaría que conocieseis bueno pues entonces nos vemos la próxima hasta luego un saludo dale a like